A partir del 1 de agosto, el horario de visitación de las playas ubicadas en zonas de alerta amarilla se ampliará de 5 de la mañana a 2.30 de la tarde y se permitirá la práctica del surf. Con el panorama actual, todas las playas del Cantón de Osa tendrían ese chance, entre ellas Dominical. El 1 de agosto también se habilitará el funcionamiento de tours con actividades al aire libre. Entre ellas están las caminatas, senderismo, canopy, teleféricos, paseos en balsas, actividades recreativas acuáticas y actividades recreativas aéreas, todas bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios. Para confirmar que las medidas sanitarias se respeten, el ICT creó la Brigada Institucional de Verificación de Protocolos COVID-19 con la colaboración de sus sedes regionales.